Qué malo que soy Hola tío Otro por aquí Hola tío No hay motamini Hola tío Abajo de él Hola tío es de... Me dispara uno hacia el frente Hola tío No hay motamini No? Si 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 no he visto esta mira Ya yo estoy llegando A ver si lo veo arriba del todo Vale gol Lo veo subiendo por la pasarela Vale por dentro no? Si A ver si va a piquear por la ventana Hay uno arriba del todo en la ventana Acaba de meterse por el medio A la izquierda madre conforme está la izquierda Y a la derecha también Si Cuidado Lo veo si ahí Vale tío Vale va montano En frente 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 No otro otro Voy 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 Buenisima Ya ves donde estas mirando pique Listo bro haber ido por el Ellie valio la pena A la verga Chau chavales Eh Debajo aquí Van al frente tu Va tío Buenisima No lo vean Ahora tiro a ver donde la casa encuentra Queda solo ese Donde esta? Se desconecto Se desconecto Que hijo de puta Se desconecto Se desconecto Que la No me jodas El Ellie si wey Acaban de reanimar Hay mucha gente Hay mucha gente Pusheando desde Vale Si Vamos a dejar lo que cojan Vamos a dejar lo que cojan Vale ya yo les caigo Me están disparando No tengo ni idea de donde No tengo ni idea de donde Vale 14 metros Me sale uno He disparado uno de aqui al frente Ha batido Ha batido del coche Buenisimo ahora Muerte Contigo Nos disparan de atras Pillar un UAV chaval Ehhh Mira ahi esta La derecha Este no sale vivo eh Ese muere bro Esta contigo Vale chaval Tengo tiempo a una Madre mía Tengo tres mas indecisos bro Que el coño Esta aqui arriba tío Ehhh Si A este nivel Ahí Si 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 Sale Osea piquea piquea En la esquinita Féjense No piso las escaleras No? Si Esta aqui Con silencio mortal Aqui no esta No estoy muerto No estoy muerto Donde esta madre Abajo Abajo Tu safe aqui eh Vale estoy llegando Estoy llegando Cuida tirolina Si si la tirolina la tengo yo La tirolina la tengo yo Por tirolina no sube Este no sube por tirolina Me dispara ahora Esta donde antes os he dicho En la esquinilla Cuenta Que buena Tururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururu Tiralo Eh voy Muerto este El de Lely Yo no se que coño es el de verde Vean el de verde Es un? What? Ah Mira tenemos dos en verde Buah Ya tengo atado a uno del coche Lo veo madre en el heli En el avion En el avion adentro Avion dentro Y el otro ahi Te pushean los tres madre Ha batido uno Cracket otro Ha batido Cracket otro Ese esta crackeado El otro esta crackeado Buenisimo madre Madde madre tu puedes Hostia puta No me lo creo Vale 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 Eh nos tiraban a termitas hay aquí una máscara de oro espero que lo he visto por ahí hay gente aquí si, el stun, stunnado blanco ahora va a venirse al militar y que hay un montonazo de gente aquí no quiero pusea tanto porque yo me bajo aquí yo no tengo yo que rico están todos aquí agazapados buenísimos, hay que puse allá adiós, adiós y ahora aquí le está en el segundo piso abatí otro hay uno atrás aguanta un poco, estamos llegando no sé, sí, tiene que ser más vale, ya hay uno al frente pero tú se tiras abatido no sé, pero ¿buena? estoy con silencio mortal dale, luego está en la esquina de izquierda dentro de la casa abatido del macho bueno no era malo el de que estaba en el segundo piso ten cuidado el de la izquierda el de la izquierda abatido me quedan esto está aquí creo que he visto uno son team distintos los mataron si aquí hay gente ya cabal, ayuda ¿ha abatido? lo tengo eso, lo tengo eso derecha, derecha, derecha uno sí, lo vi, lo vi lo vi ha abatido uno abatido eliminado en azul hay uno abatido tiro preciso muerto buenísima atrás, tienda tienda, tienda, tienda vente conmigo vente conmigo vente conmigo no, no me gusta como estás puseando mira, de la izquierda de la izquierda ya, es que esos son los que quiero matar que no son muy buenos ¿ha quedado uno? estos se tienen que mover disparan de aquí, chavales disparan de aquí disparan de aquí tío, lo veo abatido terminado bueno te mueves los de izquierda qué malo que soy abatido otro por aquí abatido a ese no, 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 no abatido me disparan de atrás tiro a la izquierda así sí, me disparan de atrás rey, rey por la nave y tú no sé, pero me están disparando por la atrás no, no tiene que ver no lo veo, no lo veo, no lo veo no lo veo, no lo veo, no lo veo no sé, no no, no sabía ah, no sabía que estaba hoy ahora Récord de kills Lo veo ahí Es un romeo Hay que matar a ese romeo Ganamos Bro, tu récord de kills Mi récord de kills, bro Pesua 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 Vecord de kills, papa